¡Hola y bienvenidos a Aprendamos Juntos! Este vídeo está hecho para ayudarte a aprender las tablas de multiplicar. A continuación recitaré las tablas clara y lentamente. Así podrás escucharlas, memorizarlas y aprenderlas mucho mejor. ¡Vamos a por ello! 1x1, 1. 1x2, 2. 1x3, 3. 1x4, 4. 1x5, 5. 1x6, 6. 1x7, 7. 1x8, 8. 1x9, 9. 1x10, 10. 2x1, 2. 2x2, 4. 2x3, 6. 2x4, 8. 2x5, 10. 2x6, 12. 2x7, 14. 2x8, 14. 2x8, 16. 2x9, 18. 2x10, 20. 3x1, 13. 3x1, 13. 3x2, 6. 3x3, 9. 3x4, 12. 3x5, 15. 3x6, 18. 3x7, 19. 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 3 3x8 es 24 3x9 es 27 3x10 es 30 4x1 es 4 4x2 es 8 4x3 es 12 4x4 es 16 4x5 es 20 4x6 es 24 4x7 es 28 4x8 es 32 4x9 es 36 4x10 es 40 5x1 es 5 5x2 es 10 5x3 es 15 5x4 es 20 5x5 es 25 5x6 es 30 5x7 es 35 5x8 es 40 5x9 es 45 5x10 es 50 6x1 es 6 6x2 es 12 6x2 es 12 6x3 es 18 6x4 es 24 6x4 es 24 6x5 es 30 6x6 es 36 6x7 es 42 6x7 es 42 6x8 es 48 6x9 es 54 6x10 es 42 6x8 es 48 6x10 es 60 7x7 es 48 7x2 es 14 7x2 es 14 7x3 es 21 7x4 es 28 7x4 es 28 7x5 es 35 7x5 es 35 7x6 es 42 7x7 es 42 7x7 es 49 7x7 es 49 7x8 es 56 7x9 es 63 7x9 es 63 7x10 es 70 7x10 es 70 8x1 es 8 8x1 es 8 8x2 es 16 8x2 es 16 8x3 es 26 8x3 es 26 8x4 es 24 8x4 es 32 8x5 es 40 8x5 es 40 8x6 es 48 8x6 es 48 8x7 es 56 8x7 es 56 8x8 es 64 8x9 es 72 8x9 es 72 8x10 es 80 8x10 es 80 8x10 es 80 9x1 es 9 9x1 es 9 9x2 es 18 9x3 es 27 9x3 es 27 9x4 es 36 9x4 es 36 9x5 es 45 9x5 es 45 9x6 es 54 9x7 es 63 9x7 es 63 9x7 es 63 9x8 es 72 9x8 es 72 9x9 es 81 9x10 es 90 9x10 es 90 9x10 es 90 10x1 es 10 10x1 es 10 10x2 es 20 10x2 es 20 10x3 es 30 10x3 es 30 10x4 es 40 10x5 es 50 10x5 es 50 10x6 es 60 10x7 es 70 10x7 es 70 10x8 es 80 10x8 es 80 10x9 es 90 10x9 es 90 10x10 es 100 10x10 es 100 10x6 también 14x13 15x13 15x13 15x14 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 16x14 15x14 15x17 16x14 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 17x14 calendar ageume 17x14 Gracias.